Entrar en razón y rezar, rezar mucho. A veces en el momento pasa la parálisis mientras rezas. Me ha pasado veces de que seguía habiendo fantasma, el diablo, no sé lo que era. Pero muchas veces he rezado y me costó salir de la parálisis de sueño y muchas veces al toque se ha salido. Gracias. Gracias. Para hablar en vivo también, el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la Pop, es el WhatsApp exclusivo de este programa. 11-27-84-1073. Agendanos. Agendanos. Más 54-9-11-2784-1073. Escribir la palabra vivo, dos puntos. Título de tu historia. A ese número de WhatsApp te llamamos nosotros, te ponemos al aire y contás tu historia. Grabala en un audio de WhatsApp. Te mata un par de minutos. Contanos tu historia paranormal y envíala al 11-27-84-1073. O escribinos tu experiencia. Al mismo número de WhatsApp. 11-27-84-1073. Tengo un correo electrónico. Ahí podés extenderte un poco más. Tu historia puede ser más larga, con más detalles. Puede incluso transformarse en historia central. Trasnoche-paranormal.com. Trasnoche-paranormal.com. Ahí leemos tu correo electrónico. Estoy haciendo un vivo en Instagram. En arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Ahí te espero en vivo. Arroba Héctor Locutor Ok. Estamos en vivo. Ahí podés reportarte. Podés mandarme un mensaje por inbox, por privado. Contarme tu historia paranormal o dejarme tu teléfono. Te llamamos nosotros. Te ponemos al aire. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Fabián, está de cumpleaños y está en vivo. Hola Fabián, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, querido. Feliz cumple. Buenas noches. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Muchas gracias. Bueno, está buenísima. Buenas noches. Bueno, esto se puede titular el ángel negro. Esto es una historia que me pasó a mí. Fue algo que me pasó a mi mamá cuando era bebé, que tenía vida. Y se lo han contado a mis abuelos a ella, ¿no? Después de grande. Lo que ocurrió fue que, bueno, mi mamá dormía como en Moïse, al lado de la cama de mi abuelo. Y una noche mi abuela observó que había una figura negra como agachándose en la cuna, ¿no? Como queriéndole agarrar a la bebé, que era mi mamá. Y le empezó a despertar a mi abuelo. O sea, tipo, ángel, mirá, mirá, mirá. ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? Entonces mi abuelo viene dormido y dice que ocurre y dice, bueno, mirá, fíjate. Y cuando mira, dicho y dicho, había como una imagen negra que se estaba agachando en la cuna como para tomar la criatura. O sea, había una entidad que estaba por raptar a la bebé. Claro, o por lo menos empespiándola, mirándola, de costado en la cuna, pero como agachándose. No sé si para mirarla, de perjo, para agarrarla. Claro, claro. Pero era una situación bastante jodida. Mi abuelo, por lo que me andaba nada, debajo de la almohada de esa época, que estamos hablando hace muchos años, y en el campo, eso era, vivía en el Jujuy. De hecho, son jujeños. ¿Qué pasó? Tenía como un facón. Un facón abajo de la almohada, ¿viste? ¿Un facón abajo de la almohada? Sí, sí, lo tenía ahí en la mano. Ajá. Como viste que a veces en el campo te robaban las ovejas, bueno, tenía esto. Y claro, le agarró eso y salió corriendo disparado de la cama, saltó de la cama para, ¿a qué era? Para amenazarlo, para echarlo, para lo que sea. Y de repente, los dos ven que esta figura atraviesa todo un ventanal que tenía cortinas, que era como un cuarto para mi mamá. Todo un ventanal, y cuando corre la cortina, esta entidad atraviesa el vidrio, ¿no? Cuando corre la cortina, ven que esta entidad sale afuera y trepa un pared altísimo y se acaba. O sea, como que lo trepó muy fácilmente. Nada, se quedaron los helados, electrificados y quedó para la historia. Y después de eso, la bombizaron. Y no volvió a vivir ningún evento de estos. No, no. Fue de esa única vez que mamá me contó. Claro. La que me contó hoy. Bueno, che, tremenda historia, loco. Gracias, feliz cumple. Gracias por contarla. Gracias, chicos. Un abrazo. Te mandamos un abrazo. 9 con 18 en la noche de la Argentina. Romina Lamona Carballo en vivo. Hola, Mona, buenas noches. Hola, Héctor Rosy. Muy buenas noches. Buenas noches paranormales. ¿Cómo están? Siempre tomamos este espacio para contarte noticias paranormales de Argentina y el mundo. Hoy tienen que ver con China. Realmente siempre nos llegan novedades de China. Hay muchas situaciones paranormales, bosques con diferentes energías, bosques que tienen que ver con ñomos, con duendes. Apareció un video, que también es tendencia, de una pareja de influencers, que pusieron una cámara en la mochila de esta pareja. Estaban haciendo una excursión en uno de los bosques energéticos en China y pudieron detectar diferentes sombras que, según ellos, tienen que ver con duendes, que aparecían y desaparecían. Que incluso, cuando recorrían diferentes excursiones, sentía que alguno de ellos los seguía como risas de niños, pero un tanto maliciosas que ellos determinaron que se tratan de duendes. Si lo buscas a través de redes sociales, seguramente lo vas a encontrar, ñomos o duendes que aparecen en bosques, como ocurrió a una pareja de influencers hace un tiempo que te contamos en los bosques de los Arrayanes, aquí en Argentina, y detectaron muchísima actividad paranormal. ¿Vos crees en duendes? ¿Viste alguno? ¿Viste un ñomo? Contalo, como siempre, a nuestro teléfono paranormal, que es el 11-27-84-1073. Gracias, Mona, 9 y 20. Maxi y Orillo, por ejemplo, está en Instagram, en el vivo, y me dice Héctor, tengo dos historias, y hay un montón de gente que está en el vivo. Si tienen historias, por ejemplo, acá dice Héctor, estoy en un taxi, escuché la radio y el señor la escucha todas las noches. No lo conocía, me pasaron parálisis de sueño. Quiero contar, todos los que quieran contar historias, les dejo acá el WhatsApp, 11-27-84-1073. Por favor, manden ahí, y nosotros lo llamamos ahora, para que salgan al aire, 11-27-84-1073. Manden la palabra vivo, o graban un audio de WhatsApp y nos cuentan su historia paranormal, sobrenatural. Guille, está en vivo. Hola, Guille, ¿cómo te va? Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, bien. Bienvenido, ¿cuántos años tenés? En 10 años. 10 años, bueno. Y esto me pasé el fin de semana. Uy, Dios, te escuchamos. Bueno, acá lo tengo anotado, porque si no me quedo... Muy bien, muy aplicado, Guille. La doble. ¿Cómo? Un día, la doble, sí. La doble. Un día estaba en el comedor, y el comedor que da a la cama de mis papás, la vi a mi hermana jugando con no sé qué. Y después escucho que alguien sale del baño. Y mi hermana, y vi a mi hermana. Y cuando miro a la cama, ya no había nadie. Y me quedé con la duda de qué es lo que vi. O sea, había una doble de tu hermana. Sí, y me quedé todo. ¿Pero era exactamente igual? Sí, exactamente estaba vestida con la misma ropa. Qué extraño, ¿no? Pero no interactuó con vos, no habló con vos. No, yo lo vi, no interactuó. Solo te la viste vos, tampoco te miró ella vos. No. Y solamente la vi yo. Después mi papá, ni mi hermana la vio. Mi hermana está en el baño. Tremenda historia. Gracias, Guille, por contarla. De nada, buen programa. Chao, gracias igualmente. 9.23 para salir al aire, 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Quiero compartir con vos la historia paranormal de una ex compañera nuestra, Lola Cordero, la gallega, que me contó, que nos contó, su experiencia, sus experiencias sobrenaturales. Escuchá. Bueno, me llamo Lola Cordero. Algunos me conocerán y si no, y les digo la gallega, seguro que me ubican. Tengo, tengo una historia paranormal que la verdad ha marcado muchísimo mi vida. Todo comenzó en Barcelona, departamento alquilado, donde justo vivía Alexis Puig, el pelado, mi marido. Cuando nos fuimos a vivir juntos, y durante la noche, había a veces que escuchábamos zarzuela. Qué raro, ¿no? Decía yo, zarzuela, ¿no oís? Sí, sí, lo oigo, me decía. Debe ser alguna vecina, pensábamos nosotros. Y así, con el transcurrir de los días, volvía cada vez más fuerte la música. Nosotros pensábamos, ¿quién puede escuchar zarzuela a esta hora de la noche? Una música que sonaba muy antigua. Eso fue ocurriendo durante un par de semanas, cuando empezó el segundo evento. ¿A qué llamo el segundo evento? El segundo evento comenzó cuando, estando en la habitación, acostados, sentíamos que había alguien en el baño. Se abría la canilla, corría el agua, nos levantábamos, pensábamos que a lo mejor la canilla estaba mal. Bueno, no sé, siempre uno trata de buscar justificaciones, será que está rota, no sabemos qué explicación darle. Pero nosotros cerrábamos la canilla y minutos después se volvía a abrir. Pasaron unos días y ocurrió el tercer evento. El tercer evento era, misma situación, los dos en la cama y sonaba la tapa del inodoro como si alguien la dejara caer. Bueno, puede pasar, te olvidaste la tapa del inodoro levantada, se cae. El tema era que decidimos estar muy atentos de que la tapa estuviera abajo. Y nuestra sorpresa era que nos íbamos a dormir y volvía a suceder otra vez lo mismo, como si alguien levantara la tapa y la dejara caer. El tema de la zarzuela, la musiquita en mitad de la noche seguía. Un día, investigando, porque era un departamento grande, antiguo, en Barcelona, en un armario, en una de las habitaciones que no usábamos, me puse a nada, a revolver de curiosa. Y encontramos discos de vinilo de zarzuela, una caja donde había bigotes postizos, barbas postizas, pelucas, un álbum de fotos donde se veía el elenco como si fuera una obra, sacándose fotos en un escenario, se veía gente cantando. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que todo eso pertenecía a alguien que había vivido ahí en ese departamento. Y que era un cantante de zarzuela, y que en ese armario había guardado todas sus cosas por años. Bueno, más allá de la risita, más allá de risita nerviosa, la cosa era averiguar quién había vivido en la casa. Esa casa se la había alquilado una amiga a Alexis, y cuando le preguntamos acerca de quién había vivido antes en la casa, nos dijo que era la casa de sus abuelos. Casi nos morimos de un infarto cuando nos dijo que su abuelo había sido un famosísimo cantante de zarzuela. Así que todo aquello que nos lo tomamos con risa, pero que en un momento nos dio calor, finalmente decidimos que, bueno, que el señor seguía en la casa, y no nos quedó más remedio, atentos, que vivir seis meses con música de zarzuela, con un fantasma gracioso que le encantaba despertarnos bajando la tapa del inodoro y abriendo las canillas solo para que nos levantáramos y no pudiéramos descansar en toda la noche. Nunca pudimos resolver la situación. Así fueron seis meses hasta que ya nos vinimos a Argentina. No hay explicación, nadie lo puede entender. El que la crea, la crea, y el que no, solamente puedo decir que es lo que nos sucedió. Bueno, aclarando que esta historia fue cuando ellos estaban en pareja, ya están separados con Alexis, sin embargo, la historia es real. Lola Cordero nos contó su experiencia sobrenatural en la noche paranormal. Vamos a hacer un corte muy pequeño y sigo en vivo porque quiero compartir con vos algo que me marcó un montón hoy. Ustedes saben que Pampita y Benjamín Vicuña perdieron a una hija, a Blanca. Y Benjamín Vicuña escribió un libro. Un libro que está presentando titulado Blanca La niña que quería volar. Tengo un adelanto del libro. Tengo un adelanto textual del libro. Y hoy cuando lo leía me pasaron varias cosas al mismo tiempo. O en realidad una sucesión de emociones y sentimientos que quiero compartirte acá en la radio en la noche paranormal. Desde siempre, desde el momento en el que ellos perdieron a su hija Pampita y Vicuña, yo cambié totalmente la mirada para con ellos. Cuando estaban juntos y ahora por separado. Creo que debe ser el dolor más grande, ¿no? O sea, que muera un hijo. Muchos tal vez del otro lado vivieron lamentablemente la experiencia. Pero ni siquiera uno puede imaginar lo que debe sentirse. A mí me cambió la mirada. Nunca más pude verlos a Vicuña y a Pampita de una manera que no sea la del amor y la admiración. Y no los conozco personalmente a ninguno de los dos. Pero si se me diera la oportunidad de cruzármelos me gustaría abrazarlos. Me sale eso. Cuando se hablan de diferentes temas, del mundo del espectáculo, de peleas, de pavadas, de pavadas, siempre pienso que ellos todos los días, como tanta gente que perdió un hijo, ¿no? Pero todos los días se levantan sabiendo que su hija murió. Y siempre me pregunté cómo lo hacen. ¿A dónde buscan fuerza? ¿Con qué se apoyan? ¿Cuál es el bastón metafóricamente hablando? ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Cómo se procesa la muerte cuando muere un hijo? Lo sigo a Vicuña en las redes sociales y me encanta cómo escribe. Cada aniversario de la muerte de su hija, hace unos meses cuando murió su papá, él logró transformar el dolor en arte, si se quiere, o en un texto que te ayuda. Y que entiendo también que lo ayuda a él. Pampita tal vez es más reservada. Cosa que no se juzga claramente, ¿no? Bueno, cuando me enteré que Benjamín Vicuña había escrito un libro titulado Blanca a la niña que quería volar, sentí una gran curiosidad por leerlo. Porque por primera vez después de tantos años de hacerme estas preguntas ¿Dónde está Dios? ¿Qué es la muerte? Cómo se sobrevive a la muerte de un hijo Cómo se siente No porque lo quiera sentir sino porque me quiero poner en su lugar Cuando me entero del libro realmente quise leerlo inmediatamente todavía no está y no no está publicado no está presentado sin embargo tengo un adelanto que quiero compartir con vos en la noche paranormal Vamos a hacer un corte y les voy a compartir voy a leer algunos fragmentos de Blanca la niña que quería volar y lo hago acá en la noche paranormal y lo hago acá en vivo en mi Instagram en Héctor Locutor OK porque este es el lugar este es el lugar un minuto y volvemos Hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 101.5 La Pop Ala líquido para diluir te trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900 Si llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita agregas el ala líquido para diluir mezclas suavemente y listo la magia sucede es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probamos también el pequeño gigante del lavado Tu noche en 101.5 101.5 La Pop Angelito tu abuela No me voy a despedir jamás De cerrar al juez y soltar al peón Si abandonarás el cuentito Ya sé que muy adentro Soñas el mundo que me gusta a mí Un mundo Angelito Ahora a www.parquedelacosta.com puntuar y llévate el mejor descuento Te esperamos sábados domingos y feriados Parque de la Costa El mejor plan para el fin de semana Promoción exclusiva para venta online El pasaporte deberá ser utilizado el primero al 30 de junio Estás escuchando La noche paranormal Estás en 101.5 La Pop 9.35 Es un texto Es un texto inédito que se va a publicar en breve que se va a presentar el sábado que viene según lo que dijo Vicuña No este el otro en la feria del libro Blanca la niña que quería volar Este es el libro con el que Vicuña eligió homenajear a su pequeña que murió el 8 de septiembre de 2012 en Chile después de estar internada una semana por una bacteria El libro tiene fotos familiares poemas de distintos autores 10 actos escritos por él y un prólogo de Gabriel Rolón en el que cuenta además la historia Vicuña en primera persona de su hija mayor fruto de la relación que tuvo con Pampita Con mucha valentía y mucha sensibilidad Vicuña dice Escuchen esto y traten esto lo digo yo todavía no empecé a leer escuchen esto y traten de conectarse con lo que no nos conectamos habitualmente escuchen esto que voy a leer y traten de permitirse lo que no nos permitimos habitualmente escuchen esto y traten de no juzgar yo recién cuando venía para la radio pensaba si estaba bien compartir esto en la radio ahora si no no iba a ser un momento muy denso o bajón o o apagado y después dije no para no voy a prejuzgar y no voy a etiquetar quiero compartirlo porque este espacio no es solo de historias de terror este espacio de radio que trasciende a un espacio de radio lo tengo como bastante claro es un lugar en el que podemos hablar de estas cosas no sé para mí cosas importantes yo que sé cada uno le va a poner el lugar que sienta pero sí me gustaría que te conectes con la emoción tuya porque después también me gustaría escucharte yo no tuve la oportunidad de que alguien me lo leyera lo leí yo en voz baja porque cuando leo no leo en voz alta leo para mí entonces lo leí y me me generó empezar a frenar mi velocidad de lectura habitualmente leo rápido por el trabajo que tengo pero este texto me hizo empezar a frenar y a releer y me pasó algo mi cerebro o mi mente lo interpretaba lo entendía pero mi corazón o mi alma me decía léelo otra vez a ver si se los puedo transmitir como lo sentí ahora los dejo ya que lo vivan ustedes y yo se los voy a leer mi mente lo entendió lo leí rápido y entendía hasta incluso podía ver la situación porque Vicunia escribe de una manera tan visual que parece incluso para radio lo leí una vez lo entendí lo vi vi la situación pero mi corazón o mi alma me decía léelo de nuevo y lo leí de nuevo y me puse a llorar o sea la realidad es que lo leí a mi casa y dije claro había que había que comprenderlo desde otro lugar no con la mente esto creo que Vicunia y Pampita también pero como el libro lo escribió él logró que nos pusiéramos en su lugar con este poquito texto que tengo porque no tengo el libro pero pero hay un material que es una especie de de adelanto y después les cuento algo más que ya es personal dice Vicunia me tocó vestir a mi hija para su funeral mi primera reacción fue negarme finalmente lo hice y siempre se lo voy a agradecer porque en ese momento me di cuenta de que Blanca ya no estaba ahí lo voy a leer de nuevo dice Vicunia me tocó vestir a mi hija para su funeral mi primera reacción fue negarme finalmente lo hice y siempre se lo voy a agradecer porque en ese momento me di cuenta de que Blanca ya no estaba ahí Vicunia relata esto con calidez con cercanía con empatía y obvio con mucho dolor en el libro se cuenta cómo fueron los días de la nena en la clínica el golpe que vivió el matrimonio como toda la familia a la que le sobreviene una tragedia pero también detalles preciosos sobre la vida de la nena desde que estaba en la panza de su mamá también describe con amor con respeto con admiración a Pampita y reconoce lo difícil que fue permanecer juntos después de este tsunami hay uno hay varios momentos pero hay uno que es muy desgarrador contado por el actor y escritor que tiene que ver con un subtítulo que dice un cuerpo que no es con muchísima valentía y sensibilidad me tocó vestir a mi hija para su funeral mi primera reacción fue negarme finalmente lo hice y siempre se lo voy a agradecer porque en ese momento me di cuenta de que Blanca ya no estaba ahí ver el cuerpo cumplir con determinados ritos es algo necesario para poder despedirte o para empezar a despedirte en el libro también hay un texto de Pampita sobre el final del libro en el décimo acto aparece un escrito muy especial Vicuña explica comparto unos textos íntimos y entrañables que escribió que escribió Carolina pocos meses después de la partida de nuestra niña y que generosamente me cedió el título es Blanca y así comienza esto lo escribe Pampita no hay día en el que no me sienta desesperada las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego más adelante Pampita dice mi blanca hermosa me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan ¿qué quisiste decir? ¿acaso sabías que te irías? ¿cómo no lo supe? te hubiese besado te hubiese retenido entre mis brazos sin soltarte desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario ¿acaso sabías que te irías? dice Pampita Pampita también escribió no sé cómo haré mañana para salir de la cama ni sé cómo lo logré esta semana cómo converso con la gente y cómo cuido a Beltrán el otro hijo que había nacido el 8 de junio de 2012 y cumplía tres meses el día en el que murió Blanca en otra parte del relato Pampita dice las fotos de ella me matan pero también me encantan las que tengo en el teléfono las miro todo el tiempo estaba tan grande y hermosa el último tiempo no paraba de admirar esa belleza en la que se estaba convirtiendo se lo dije tanto en el viaje a México y también en la clínica los primeros días el texto es mucho más largo emotivo hace referencia a los 8 días los más difíciles en los que se cumple un nuevo mes de la muerte de Blanca los días 8 Pampita también reveló cómo fue una de sus primeras visitas al cementerio junto a Bautista y Beltrán todavía no había nacido su hijo Benicio dice Pampita leí su nombre escrito una y otra vez Blanca Vicunia Arduain Tardé un rato en reaccionar y empezar a llorar pero cuando empecé fue como explotar por dentro lo leo de nuevo lo leo de nuevo llega al cementerio ni hace falta que te explique que está hablando de lo que vio en la tumba o en el nicho desconozco dónde está el cuerpo de la nena leí su nombre escrito una y otra vez Blanca Vicunia Arduain tardé un rato en reaccionar y empezar a llorar pero cuando empecé fue como explotar por dentro palabras textuales de Vicunia primero y de Pampita recién Blanca la niña que quería volar es un bálsamo en medio de tanto dolor una suave brisa que narra una tragedia pero desde el amor la empatía la dulzura y el recuerdo Benjamín Vicunia el autor logró transmutar la tragedia y convertirla en algo bello Pampita cediéndole al papá de su hija mayor sus textos logra completar un relato íntimo hondo y humano sin golpes bajos con un criterio estético muy bien logrado y palabras detalladamente elegidas hasta acá el material que tengo para compartir con vos me gustaría tener el libro y si no si no lo puede mandar creo que es de Planeta lo compro no hay problema y me gustaría también entrevistarlo a Vicunia acá en la noche paranormal pocas veces en mi vida y menos en mi vida profesional siento que no tengo que agregar nada por deformación profesional nosotros que nos dedicamos a esto muchas veces creemos me voy a hacer cargo muchas veces creemos que el que está del otro lado vos no entendés bien lo que te estamos contando y hay que explicártelo una y otra vez se usa mucho en este medio en general la radio la tele la plataforma esto de de la bajada después del contenido el contenido fue esto que te compartí y quizás es por el ego de los que nos dedicamos a esto creemos que tenemos que opinar nosotros de lo que acabamos de compartir bueno a mí no me sale decir nada nada solamente me gustaría escucharte a vos si quieres mandar un audio si quieres mandar un audio si quieres contar tu historia si viviste algo parecido si te llevó a algún lugar 11 27 84 1073 es el whatsapp de la radio paranormal 11 27 84 1073 recibo tu audio ahora si quieres salir al aire en vivo y contar algo parecido que te haya pasado una experiencia que hayas vivido en relación a algo tan doloroso pero también tan espiritual escribir la palabra vivo y mandala al whatsapp 11 27 84 1073 o llámanos 4 535 42 04 el directo de la radio todos estos son caminos para salir al aire pero si vos no querés salir al aire e igual me querés compartir tu experiencia me escribís por privado en instagram Héctor Locutor ok Héctor Locutor ok o me mandas un mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com vamos a ir vamos a ir a otra tanda y seguimos con el programa de siempre pero me parece y espero que sientas parecido que este era el lugar para compartirlo y espero que también esto que acabamos de vivir haya sido productivo haya servido para algo y no sientas que no encajaba con el programa o que la bajoneamos mucho bueno respeto a todo el mundo pero espero que estemos conectados ojalá que que no hayamos perdido esa conexión que tenemos donde más o menos sentimos parecidos los que hacemos el programa y vos que también lo haces obvio porque creí que había que hacerlo acá y que había que hacerlo en la primera hora del programa que había que compartirlo si alguien que conoce si alguien que conozca a Pampita o a o a Vicuña está escuchando esto ahora a través de la radio de la pop tal vez de casualidad yo estoy seguro que hay alguien del otro lado que los conoce que está escuchando esto ¿cómo estoy seguro? no, no lo sé no, no les puedo explicar cómo pero los pero tengo la certeza de que esto le va a llegar a uno de los dos o a los dos me gustaría hablar con sé que Pampita no va a hablar de esto pero sí con Benjamín me encantaría háganselo llegar comentenle del programa de mí que me escriban que me pasen un contacto porque no tengo no tengo ningún contacto a quien escribirle y le escribí por Instagram pero entiendo que lo tiene explotado porque también me gustaría que presente el libro acá que lo venga a presentar acá sin ningún tipo de de objetivo más que poder dialogar con él se lo hacen saber si conocen a Pampita o a Vicuña y están escuchando la radio ahora le hacen saber esto que en la radio que en la pop que en la noche paranormal que yo me llamo Héctor Héctor locutor planteé esto compartiendo con muchísimo respeto su texto faltan 9 minutos para que sean las 10 de la noche en la Argentina ya volvemos hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en 101.5 la pop ala líquido para diluirte traes un nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900 si llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita agregas el ala líquido para diluir mezclas suavemente y listo la magia sucede es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas ¿por qué? porque es ala probamos también el pequeño gigante de lavado ella dice lo que piensa e incluso piensa lo que dice la negra pop la negra pop con Elizabeth Bernassi de lunes a viernes a las 9 Elizabeth Bernassi está en 101.5 la pop en Parque de la Costa también tenemos semana de descuentos con tu compra online entre el 8 y el 14 de mayo te llevas un 3x2 en pasaporte oro y familiar ingresa ahora a www.parquedelacosta.com.ar y llévate el mejor descuento te esperamos sábados domingos y feriados Parque de la Costa el mejor plan para el fin de semana promoción exclusiva para venta online el pasaporte deberá ser utilizado del 1 al 30 de junio tu jueves en 101.5 la pop ámbito debate un ciclo de encuentros donde los líderes son protagonistas te invitamos a formar parte de una construcción colectiva y responsable del presente y futuro de nuestro país agenda 2023 disponible en debate.ámbito.com 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi el NAPOP ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo te va Darío? Te habla de José de Paz Mirá por suerte hace ya un año que no me pasa esto de la parálisis de sueño pero la última parálisis de sueño que tuve que fue más o menos casi hace un año y también fue a la hora de la siesta y particularmente cuando me sale a agarrar porque de chico me agarraba siempre después me empezó a agarrar más salteado pero siempre en el mismo lugar la parálisis de sueño en mi pieza en mi pieza en mi habitación en una esquina de mi casa en la parte de la esquina de mi habitación siempre veía como que una sombra me observaba de esa esquina pero no me podía despertar yo podía escuchar todo lo que estaba alrededor la tele prendida las conversaciones en el comedor de mis hijos o de mi señora pero no había forma de cómo despertarme y cada vez que me despertaba era una desesperación impresionante aparte es una desesperación dolorosa porque te duele el cuerpo para poder despertarte es horrible la verdad que bueno por suerte ya hace un año que no lo vuelvo a sufrir pero en particular siempre fue lo mismo una sombra sin forma observándome en una esquina de la casa dale Héctor el programa está muy bueno así que te hemos recomendado acá con mis compañeros de la vulgo acá de la noche el barrido de transporte panizo un abrazo grande Héctor hola Héctor ¿cómo estás? me llamo Florencia mi historia es la siguiente yo tuve dos veces como parálisis de sueño la primera fue cuando mi nene tenía un mes yo tenía 21 años hace 9 años atrás yo me acuesto a dormir en el medio no yo me llamo